Hola chicas, hoy les traigo un video en donde les voy a enseñar unos códigos para que se puedan vestir bonito en Brockhaven Así que vamos a comenzar, espero les guste mucho Bueno, pero si no sabías donde se colocaban los códigos, les tienes que dar aquí donde aparece, bueno, editor de avatar Luego te vas aquí donde aparece este cuerpo y le das donde dice ID aquí Y listo, ahí podrías colocar el código en esta barrita y listo, ahí podrías colocar los números y eso El primer código que les voy a dar es para un pantalón ¡Suscríbete al canal!